Hola, soy Sergio Bargot. Bienvenidos al show favorito de todo YouTube, donde ustedes me piden a qué artista quieren que escuche sin autotune y yo, muy humildemente, daré mi opinión. El artista más pedido esta semana, y no solo en los comentarios, sino también en mi Instagram, fue la cantante y actriz Demi Lovato. Sí, ustedes me la estuvieron pidiendo y pidiendo, y ustedes mandan aquí. Vamos a escuchar la voz real de Demi Lovato sin autotune. A ver cómo es que suena. La cara del tonto. Wow, eso estuvo increíble. Esa última nota fue como que... No mal. Estuvo... Wow, genial. Qué bien canta Demi Lovato. Otro cantante. Bueno, esto ya me está gustando, señores. Me encanta cómo va jugando con las dinámicas. Primero empieza así, quedito, y va subiendo y subiendo de intensidad, hasta que al final... Increíble. La verdad, no pensé que fuera a cantar así Demi Lovato. Sí sabía que cantaba bien, pues, o sea, en Disney siempre cantaba, pero... Wow, su voz ha cambiado bastante y para bien. O sea, ya desde chica cantaba bien, pero ahorita es como que... Damn, su voz maduró. Ahorita es como que está en su plenitud su voz. Esa partecita, wow, cómo sube. La nota larga, con potencia y afinada. Igual que Ariana Grande, su voz también es demasiado afinada. No se desafina. Todas las notas se mantienen en la afinación, no cae para nada. Y lo que más increíble se me hace, todo lleva la misma consistencia. Increíble. ¡Sus agudos son impresionantes! ¡Wow! Demi sí que abre la boca al cantar. Los problemas de adicción con Demi aquí no existen. Todo se le entiende perfectamente. De todos los artistas que he escuchado, ese es el primero que sí tiene buena adicción. Casual, aquí cantando con mis amigos. Casual, aquí cantando mientras corro. Casual, aquí cantando mientras hago ejercicio. Este video me da risa porque cuando eres cantante y estás cantando con tus amigos, de repente te empieza a salir el cantante que llevas por dentro y empiezas a hacer acá. Y tus amigos así como que... ¿En serio? ¿En serio? ¿Vas a empezar a cantar así? Y es como que ellos... Mejor nos callamos. ¿Cómo? ¿Cómo vas a competir con eso? Nunca falta el amigo, ¿no? Típica noche de karaoke y de repente viene el amigo que sí sabe cantar y empieza a callar a todos. Levanta la mano si alguna vez lo has hecho. Su voz es demasiado agudizada. Está como muy aquí su voz. Como muy directa. No estoy diciendo que es malo, para nada. Solamente digo que así siento su voz. Como muy aquí, muy enfrente. Oh, por cierto. ¿Ya me sigues en Instagram? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Acabo de subir mi primer cover a Instagram. ¡Chécalo! Y también voy a estar subiendo fotos muy sexys. Ok, esta es la nueva canción que sacó Cristina Aguilera con Demi Lovato. Vamos a escucharla. La verdad es que nunca la he escuchado. Es la primera vez. ¡Sí! 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 No me vayan a odiar, pero la verdad es que en el coro, tanto Demi como Cristina están haciendo raves y adornos en el coro. Y siento que como que está de más tanto melisma, tanto rave, como que no tanto adorno, como que no sé, está de más. Ok, aquí está un ejemplo muy claro de lo que trato de decir. No estoy diciendo que esté mal la forma de cantar de Demi, que obviamente está bien. Solamente siento como que su voz está demasiado aquí, ¿sabes? Como muy metálica. Y aquí lo pueden escuchar en este cover. O sea, la canción la cantó increíble, obviamente. Pero siento que esa canción es como más tranquila, más relax. Pero ella está como muy, ah, muy golpeada con la canción. Ah, ya quería que se estaba chiquitando. Bueno, bueno. A ver, sé. Cuando era una chica Disney. Aquí ella se ve como de qué, 16, 17. Estoy escuchando esto y miro como desde chica ya sabía muy bien cómo manejar su voz para sonar de cierta forma. Y darle como pequeños detalles a la canción con su voz para que sonara cool. ¡Wow! Es increíble cómo desde chica ya tenía un gran control de su voz. Si no me equivoco, si mal no recuerdo de cuando miraba Disney. Creo que esta fue la primer canción que sacó y la verdad es que el cambio ha sido increíble. O sea, desde aquí ya cantaba súper bien. Y es increíble cómo su voz todavía ha mejorado más con el paso del tiempo. Wow, es increíble cómo sabe jugar muy bien con las dinámicas. Mucha gente se queja de la voz de Demi que grita mucho, que todo el tiempo está gritando al cantar. Pero la verdad es que no está gritando. En esta canción se puede notar muy bien cómo está usando las dinámicas. Y también está usando muy bien sus matices. Entonces voy a explicar un poquito de por qué puede sonar para algunas personas que está gritando. Sí se escucha muy fuerte su voz. Pero no está gritando. Lo que pasa es que la voz de Demi es muy potente. Y ella canta y su voz naturalmente suena fuerte, con mucha potencia. ¿Por qué? Pues porque así es su voz. Es muy potente. Ella abre la boca y su voz sale así fuerte. Yo no miro que esté queriendo gritar. O sea, su garganta está súper relajada y no se mira como que está forzando su voz para nada. Hay personas que tienen una voz demasiado bajita, querido, como la de Melanie Martínez, por ejemplo. Y hay otras personas que tienen la voz demasiado fuerte, como Demi Lovato. Ahí se escucha con muchos sentimientos juntos. Me encanta cómo de la nada saca la voz y pega esas notas súper agudas. And I want to tell you so much I love you Ok, ahí discúlpenme, discúlpenme. Fans de Demi Lovato. ¿Cómo se llamarán? Lovato. ¿Lovato? Bueno. Fans de Demi Lovato, no se vayan a enojar conmigo. Voy a decir algo que es en mi gusto personal. No estoy diciendo que esté mal. Pero para mi gusto siento que hace demasiado uso excesivo de las melismas de los riffs. Literal en cada frase que dice hace un riff. Y la verdad como que es un poco agotador que esté haciendo riff tras riff. Como que el oído se cansa. No siento que haya necesidad de que en cada frase tenga que ser un riff. Ni siquiera en una frase, hace como riff por cada dos palabras. Siento que eso sí es muy excesivo y muy cansado. Aquí en el último pedazo siento que ese riff estuvo de más. Demasiado exagerado. Igual si no lo hubiera hecho, se hubiera escuchado muy bonito el final. No puedo entender. ¡Wow! ¡Qué increíble la verdad! Esa canción es muy difícil de cantar. Y a ella le sale increíble. Ahora sí que como decimos en México, esas son sus meros moles, esas canciones. Y wow, Demi sí canta con mucho sentimiento. De hecho ustedes en los comentarios me dijeron. Escucha a Demi, canta con mucho sentimiento. Vas a ver. Y la verdad es que sí. Tenían razón. También tenían razón que sus melismas son increíbles. Ok, en mi opinión personal, creo que no hay peros que ponerle a Demi. Su voz es literalmente perfecta. Sabe muy bien cómo jugar con su voz. ¿Qué técnicas hacer para que su voz suene de cierta forma en ciertos pedazos? Yo sí sabía que Demi cantaba bien, pero la verdad no sabía lo bien desarrollado que tiene su técnica vocal. Su voz de pecho y su voz mixta, ella hace que suenen igual. O sea, ni siquiera se nota la diferencia cuando cambia. Creo que de todas las chicas Disney de su época, creo que ella era la que notablemente cantaba mejor que todas. Era muy notable sus capacidades vocales desde que ya estaba en Disney. El único peor que podría decir que ya mencioné, creo que es lo de los riffs. La verdad siento que los hace de más. Entiendo que le salen genial y perfectos, pero no siento que haya necesidad de que los haga como en cada dos palabras, en cada frase. No sé, se me hace muy exagerado aclarando para mi gusto, no sé ustedes. No hay nada que decir, definitivamente es de las mejores cantantes de esta generación. Su voz literalmente está acá. Está en el nivel de las grandes definitivamente. Y su técnica es impecable. En todas las canciones suena perfecta. No se desafina, no se atrasa el tempo. ¿Qué onda con esta mujer? Bien Demi, por todo el éxito que has obtenido. Porque con esa voz lo tienes muy merecido. Bueno chicos, esto ha sido todo por mi video de hoy. Espero les haya gustado. Les pregunté en Instagram qué artista querían que escuchara ahora. Y Demi Lovato fue el más comentado. Y también en mi último video fue la artista más comentada. Recuerden que ustedes mandan aquí. Ustedes piden y yo reacciono. No olvides suscribirte para más videos así. Y también activa la campanita para que sean los primeros en ver los videos. Si te gustó el video, no olvides de darle like. ¿Será que podemos llegar a 2000 likes? Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Les mando un saludo y nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!